¿Qué es el Tribunal de Justicia Climática? ¿Qué es el Tribunal de Justicia Climática? No importa el nombre, pero sí tiene que haber un organismo que sancione a los países que no respeten, a los países que siguen aumentando la temperatura, países que no tienen voluntad de reducir los gases de efecto invernadero. Y por ahora, nuestro planteamiento también debe tener una responsabilidad de empezar una demanda a la Corte Internacional de Justicia. Y desde ahora, el momento cuando se crea, esperamos que Naciones Unidas pueda entender y desde allá crear este Tribunal de Justicia Climática. Pero antes que, mientras esperando y esperando, va a seguir perdiéndose tiempo y va a seguir dañándose al medio ambiente. Y por eso, una de las tareas, una de las responsabilidades de esta nueva organización internacional o intercontinental o mundial, debería ser ya empezar a demostrar con datos científicamente, y que países no están cumpliendo, por ejemplo, con el protocolo de Kioto, hacer la demanda correspondiente. Estamos hablando de salvar vida. Estamos hablando de salvar la naturaleza. Pero el otro tema, inspirado en el trabajo de algunas comisiones, mesas de trabajo, sobre los usos de los recursos económicos. Acabamos de revisar esos datos, que por lo menos, para la defensa, los países desarrollados, presupuesto para seguridad internacional, año tienen un millón quinientos mil millones de dólares. En el fondo, yo diría, no es para su protesta de defensa, no es para defensa, no es para seguridad internacional, no es para acabar con vidas en las guerras, es presupuesto para más armas que maten vidas. Ese es un millón setecientos mil millones de dólares, deberían ser invertidas para salvar a la Madre Tierra. Salvar la Madre Tierra sí es defensa de la vida. Gracias. 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 Gracias.